La debilidad mayor de aquel movimiento, por tanto, no fue haber creado un espacio cultural y inclusivo propio, sino haberse limitado a reciclarlo no existente. Si el debate en términos culturales se presentaba como una revolución dentro de la revolución, a nivel político era, si acaso, de un reformismo muy tímido. Es llamativo que la defensa de los derechos humanos y civiles, sobre todo en temas tan sensibles para la producción artística como la libertad de expresión y defensa, apenas fuera mencionado en los debates de aquellos días. Tras la caída del mundo de Berlín y la destabilización de la Unión Soviética, primero como paradigma y luego como geografía, el poder estatal pasó de la existencia encanizada a la represión abierta. Para detener en ser corta revuelta, levantó juzgar sus propias instituciones con expulsiones masivas y alguna condena a prisión, castigos de diversas índoles, incluyendo la destrucción de artistas e intelectuales por instituciones e imprevistos oficiales y crear en general nuevos incentivos para el destierro. En cambio, al poder le tomó una década para pasarlo contigo en toda regla, con la llamada batalla de las ideas donde las primeras guajas, como es eso fechado, no han sido las propias ideas. El mayor legado de esta revuelta fue, en mi opinión, el tono que le impuso a la crítica de la institución cultural castrista y del poder totalitario en su conjunto, un tono que renunciaba a reproducir la cartonada gravedad ritual del poder para dar paso a la irreverencia, el humor, la ironía y el rigor con que comenzó a desmontar la mitología castrista. Dando fe de este esfuerzo, el cuestionamiento público de las otras asistencias incocables en tonos de expansión heroico o ideológico del castrismo. Los intentos del poder por desalmedonar su propia imagen y mejorarla, como nos pongo en el brazo, de cara al exterior, deben contarse con respecto al mediado de este modismo cultural. Y ello incluye, desde la propaganda correspondiente a la humanistud comunista, la aprobación de proyectos de chocolate hasta la doctrina del ministro de Cultura de los Derechos, de que la cultura cubana es una sola, para sellar una falsa reconciliación entre la cultura cultural cubana y la del siempre renovado destino. Por su parte, el tono lúdico e irreverente de esta revuelta ante la imposibilidad de seguir avanzando en los problemas de la realidad nacional pasó a convertirse en un desesperante trote en el lugar. La estrategia de pasarse de listo ante la vigilancia del poder terminó sabiando el sentido original. La rebeldía anterior se convirtió en mero gesto estético y nada mejor para la dimensión del totalismo tardío que la estética pura. Ello explica que buena parte de los artistas de apariencia más contestataria, de ese cacho, etcétera, hayan terminado convirtiendo en los representantes más eficaces del sistema. Y ya la última página. Fue esta la primera generación crecida en la cultura de la revolución, que equivale a decir la cultura del miedo, la de la dependencia estatal y la de la falta de esperanza en la sociedad humanista. La que de manera más o menos masiva intentó rebelarse contra esa herencia. Dicha revuelta, unida a la desaparición de los padrinos de Europa del Este y la barcarota del país, debilitó el aparato estatal y con ello el poder del totalitarismo cubano. Ya fuera por aquella experiencia, como por la emergencia de una economía al margen del Estado y por la confianza absoluta en la incapacidad del régimen de producir siquiera promesas, los movimientos contra el culturado contemporáneo carecen de la ingenuidad de hace dos décadas. Los gestos reflexivos son recibidos sin entusiasmo, pero se sorprecha. No se aspira a la comprensión de las autoridades ni a su posible reforma. Tampoco a compartir los espacios de las instituciones oficiales con su discurso. Pecha a los espacios públicos que se han ido conquistando palordinamente y perdiendo también desde la calle G hasta el universo virtual, pasando por espacios alternativos en Alamar o Santa Clara o la producción independiente de música o cine, los actores de esta nueva revuelta sumen su marginalidad y no pretenden ser asimilados. Gracias a Internet, la contracultura cubana ha encontrado un nuevo modo de representarse y en él, la brecha minimal que antes había entre el dentro y el afuera va encogiéndose hasta perder su antigua intimidación. Los actores principales de este movimiento, aún sin reconocerse como disidentes tradicionales, no renuncian al discurso abiertamente político y el reclamo de derechos humanos y civiles básicos forma parte de su discurso habitual. Y allí se mantiene la nueva contracultura, orgullosamente marginal y confiando en que una salvación que merezca llevar este nombre no está en el arte o la política, sino en la ley. Un nuevo contrato social que garantice a cada uno un sitio bajo el sol. La contracultura cubana actual es un ensayo general de ese contrato. Apenas falta fijar la fecha del estreno. Gracias. Roger, Pilar, estudió cubano. Reside en México, licenciado en Educación Artística por el Instituto Superior Canagógico EJ Banón de La Habana. Bueno, ustedes tienen la vida. ¿Cuántos suyos aparecen en antologías? Los últimos serán los primeros en 1993 y anuarios de abril de 1994. No, sin más. Bueno, como ustedes en México pensaba empezar con un choro teórico acerca de lo que es cultura, contracultura o cultura marginal a nivel simbólico, pero ya mis compañeros me lo ahorraron. Quisiera decir que lo que iba a presentar tiene que ver más con mi perfil como periodista. He trabajado como periodista para Radio Tigers en México, para Proyecto Reforma, para Televisa y para Televisión Azteca. Bien, yo lo que voy a hacer es proyectar imágenes fundamentalmente. Las primeras responden a un corto hecho en Cuba dentro de la cultura marginal por Jorge Molina Enríquez. Jorge Molina Enríquez fue compañero mío de la universidad, posteriormente estudió cine en Rusia aproximadamente un año y termina sus estudios de cine en la Escuela de Cine de San Antonio de los Paños. El corto se llama Molina's Culpa. Bueno, después voy a hacer un comentario y voy a pasar a uno que estoy haciendo yo en México sobre un grupo de cubanos inmigrantes que fueron aquí torturados. Las torturas consistían en electrocutamientos diarios, machetazos y cortaduras de orejas, los entrevisté a todos. Aquí en la sala yo soy el periodista, entrevistador e investigador, pero el realizador no está aquí en el panel, pero si quieren hacer una pregunta lo voy a presentar. Santiago, ¿puedes cuarenta de qué? Es Santiago Cecilia, es el realizador, es estudiante de cine y actuación y bueno, es el único joven realmente. Antes de proyectar Molina's Culpa, creo que Jorge Molina hace su trabajo cinematográfico de dirección en Cuba con graves limitaciones, no está solventado por el CAI, a veces solo tiene 100 dólares para hacer un corto y Molina's Culpa refleja la decadencia total de la cultura y sociedad cubana. Decadencia en valores, decadencia en la compasión, decadencia en espiritualidad. Hay una frase que ustedes verán de una profeta cubana que... Hay un joven católico ahí que verán que dice yo busco la luz, busco a Dios y él dice ¡Qué luz! Es muy simbólico esto. Ya para la mayoría de los cubanos no hay esperanza, ya no hay ningún amor posible. Y lo otro, antes de empezar con esto, ese joven católico termina matando a la prostituta. ¿Por qué? Porque él llega a tener relaciones sexuales con ella, no lo vamos a ver aquí, por falta de tiempo, pero cuando él tiene relaciones sexuales con ella, él siente que ha saltado a la verdad y la mata y se convierte en asesino serial de prostituta. ¡Ojo! Esto es muy simbólico. Entonces, ¿se puede matar en busca de la verdad? Claro que sí. Creo que gran parte de los crímenes cometidos por el régimen cubano ha sido porque creen, o al menos algunos de ellos creen, que tienen la verdad. Esa verdad, en el caso de ellos, no se llama Iglesia Católica, ni se llama Dios, se llama Marxismo-Leninismo, Partido Comunista Cubano, Fidel Castro, etc. Y bueno, con una imagen, habla más que mil palabras. Te hago adelante con una esculta, por favor.